¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Ale! ¡Que viva el Rey! ¡Va atacando ya! ¡Va atacando ya! ¡Va ahogando la gloria de Dios! ¡Si este pueblo empieza a ahogar el Señor de Serena! ¡Va atacando la gloria de Dios! ¡Va atacando ya! ¡Va atacando ya! ¡Va atacando la gloria de Dios! ¡Si este pueblo empieza a ahogar el Señor de Serena! ¡Va atacando la gloria de Dios! ¡Va atacando la gloria de Dios! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva!